No, repito lo que yo puse en mi comunicado, me aparto, me separo de las decisiones que tome esta dirigencia con la que no comparto puntos de vista, en específico el de la reelección. Creo que esto le hace enorme daño al PRI. Yo me quedo en el partido del sufragio efectivo y no reelección. Esa es la diferencia. Es decir, permanecer en el PRI, usted no se va del partido, solamente no va a participar en los trabajos de consejos o cómo. Con precisión, yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia con la que no comparto sus puntos de vista. Me quedo con el partido de sufragio efectivo y no reelección. Lo he dicho y lo repito, en una interpretación torcida de la ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de los magistrados, intentaron volver a poner en condiciones de debilidad al PRI. Y creo que es lo que menos le conviene. El PRI, en este momento, vive en momentos muy difíciles. Es posible que Alito Moreno se quede con el PRI, pero no tiene remedio. ¿Y entonces usted ya no participará en estos momentos en cualquier convocatoria que haga la dirigencia para cualquier trabajo? Así lo debería entender. Creo que ha sido muy preciso de que estoy separado, apartado de cualquier decisión que tome el PRI en la dirigencia de Alito.